Luego de un intenso campeonato con todos los barrios de Osorno participando, este sábado 25 de junio llega a su fin el tradicional campeonato de fútbol de los barrios denominado Glorias Navales y que a su vez lleva el nombre del fallecido concejal osornino Orlando Meya Torres por su permanente apoyo al deporte de las poblaciones. El presidente de la Asociación Central de Fútbol de los Barrios en Osorno, Adolfo Fito Arriagada, informó de noticias que la jornada final comenzará a las 3 de la tarde de este sábado con el encuentro por el tercer lugar. Allí jugarán San Lorenzo de la Liga Ferroviaria Ovejería frente a Arturo Prat de Raguay Alto. Luego vendrá una ceremonia con el acompañamiento de la banda instrumental municipal, el ingreso de los finalistas Leonel Sánchez de la población Eleuterio Ramírez y River de Raguay Bajo, programado para las 4 y media de la tarde aproximadamente. La premiación de los campeones se estima a las 19 horas en el estadio Alberto Aller de Raguay con la entrega de la Copa Orlando a Meya Torres en homenaje al concejal osornino fallecido. Manuel Arriagada sostuvo que los barrios una vez más dicen presente en el desarrollo del fútbol de los barrios en la comuna de Osorno.